El escritor Marek Alter es un activista de los derechos humanos. Judío nacido en Polonia en 1936, huyó del gueto de Varsovia con su familia. Se instalaron primero en la Unión Soviética y después en Francia. Alter conoce a políticos como Vladimir Putin. Dice que le oyen pero no le escuchan y no está seguro de que le entiendan. Ha venido a Lyon para reunirse con sus lectores antes de viajar a Rusia para hablar de las elecciones francesas en la televisión. Hace años escribió «Je me suis réveillé en colère», «Me he despertado en cólera». ¿Qué le hace entrar en cólera ahora? La ira no falta. Sabe que hay una diferencia entre la indignación y la ira. Por eso no estoy de acuerdo con mi amigo Gesell. Podemos estar indignados sin hacer nada, pero cuando entras en cólera te empuja a actuar. Falta poco para las elecciones presidenciales en Francia y nadie nos ha propuesto un mundo. Me gustaría que alguien apareciese en la televisión diciendo «Así veo el mundo en diez años, y así veo Francia en ese mundo en diez años». Hay que aprender a repartir. Hay que vigilar a todos los bancos del mundo. Hay que cerrar la bolsa. Hay otros medios para ganar dinero, que no sea a costa del dinero de otros. No hace falta. Podríamos crear grandes bibliotecas en los edificios de las bolsas. Otra cosa que le ha hecho entrar en cólera, la situación en Oriente Próximo, no ha mejorado mucho en los últimos años. Se resolverá, creo que quizás incluso a finales de año. ¿A finales de año? ¿El conflicto entre israelíes y palestinos lo ve resuelto? ¿Es usted optimista? Cuando estás en el fondo del pozo, levantas la cabeza y ves por fin la luz. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos a plena luz. ¿Cree que los palestinos ven la luz? Creo que los israelíes y los palestinos de hoy están en el fondo del pozo, o casi. Puede que no del todo. Cuando lo estén, verán la luz. ¿Quiénes serán, según usted, los que construyan la paz? Buena pregunta, porque desafortunadamente nos faltan. Pero en el mundo entero, y allí más, dirigentes. Hoy los que están a la cabeza de los palestinos y del Estado de Israel no están a la altura. En relación a Afganistán es el fin. Habrá una desbandada hacia Occidente en Afganistán. Huirán como pasó en Vietnam y en Birmania. La democracia no se lleva a cañonazos. ¿Usted ha fundado dos universidades en Rusia? Para hacer comprender a los jóvenes rusos qué es la democracia. Andrei Sáharov me dijo un día que la democracia es como una naranja. En ruso se dice Applesine. Quien no ha visto nunca una naranja no pedirá una naranja. Hay que explicar a los jóvenes rusos qué es una naranja y algún día querrán una. Lo que ha pasado es que son mis estudiantes los primeros que han salido a la calle. ¿Habla con su amigo Vladimir Putin de los jóvenes manifestantes? Eso es, también lo he dicho en público. Vladimir Vladimirovich, mis estudiantes salen a la calle. Si tuviera que decirles algo, ¿qué les diría? Y me respondió, Marek Alter, ¿les diría que si se manifiestan es gracias a mí? ¿Y está de acuerdo con él? En cierta manera, sí. Es la primera vez que centenares de miles de jóvenes se manifiestan y nadie acaba en un gulag. ¿Pero alguno ha ido a prisión? No, no. Las manifestaciones son sobre todo en San Petersburgo y los neonazis se manifiestan también. Ninguno de mis estudiantes ha tenido problemas. Sobre Putin me impresionó, en un momento dado, un pequeño detalle. Le pregunté, Vladimir Vladimirovich, ¿conoce usted a los judíos? Y me dice, sí, cuando era pequeño, compartíamos un apartamento en las afueras de San Petersburgo con una familia judía. Él se llamaba, creo, Salomón Abramovich. Todos los días, después de trabajar, sacaba un libro y lo leía. Yo le pregunté, Salomón Abramovich, ¿qué lee? Y él me respondió, el Talmud. Putin me dijo, discúlpeme, Marek. Y yo le digo, ¿por qué? Porque el tema no me ha interesado. Simplemente lo decimos, dentro de una forma de respeto al otro. Y no es imposible que en dos años Putin le pida a mi amigo Mikhail Prokhorov ser primer ministro. ¿Vos cree que Prokhorov es cercano a Putin? No lo sé, representa un lado más bien liberal. ¿Tiene confianza con él? Sí, ya sabe. No tengo confianza conmigo mismo. Acabo de terminar un libro sobre Virovizhan, una república judía que Stalin fundó alrededor de 1932 y que todavía existe. Es el único sitio del mundo en el que la lengua oficial es el judeo-alemán. Mi lengua materna, que nadie habla ya en el mundo. Voy a hacerle reír. La última persona con la que discutí en judeo-alemán, lo hacíamos siempre, desayunábamos juntos, para no olvidar la lengua de nuestros padres, fue el cardenal de París, Jean-Marie Lustillet. ¿Hablaba judeo-alemán? Hablaba judeo-alemán porque sus padres lo hablaban, como los míos. El cardenal Lustiger murió en 2005. Como en muchos de los libros de Alter, en su próxima novela la heroína será una mujer impresionante. Hadilla, la primera esposa del profeta Mahoma, la madre de todos los musulmanes.